Mi sujurita Una falda cortita El meneo me la sube todita Me grita un bonita Cuando baila uno que otro es sexy Las que supieran que yo estoy tan culita Y que bailo porque soy dinamita Le dicen bombón asesino Le dicen bombón bien latino Le dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Le dicen bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Le dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Le dicen bombón Alma bella Mi cinturita Que parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Me grita un bonita Cuando baila uno que otro es sexy Si supieran que yo estoy tan culita Y que bailo porque soy dinamita Le dicen bombón asesino Le dicen bombón bien latino Le dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Le dicen bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Le dicen bombón Le dicen bombón casasino Le dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento Me dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Me dicen bombón bombón Me dice bombón Que por mi bombón casamiento Me dicen bombón Me dicen bombón Y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón ¡Bombón! 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 Gracias.